Hola, 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 hola Hola, hola, hola Vale, escucha, se escucha bien Ayas y estoy aquí Esto se escucha No, no se escucha Vale no sé, a ver ahora mierda, no me entero a ver mierda, no me entero no se escucha no voy a dejar de escucharme dos veces a mí mismo voy a cerrar el Skype vale, es que hay fuera joder, estoy perdidísimo buenas, Murky vas a saludar mientras mis versos sean de tortas ah, me lo tendré que ver, se escucha bien pero lo que creo que uno se escucha es el juego, ¿no? decidme si se escucha el juego, porfa y si va lagueado porque me da que sí y no sé si voy a saber solucionarlo no, no se escucha vale el chat está muy abajo ya, ya lo sé es que como no me sabía la... uy vale se va a meter detrás vale, pero prefiero que se meta detrás ahí vale, vale se escucha un poco abajo y se ve lag se escucha abajo vale, si subo esto así y lo del lag no sé no sé cómo cambiarlo de lag porque como este se supone que me lo... a ver ahora se escucha mejor sí, vale si se ve con lag no se pudo bajar la calidad un poquito más bueno, lo más pequeño yo lo dejaría así de volumen vale, pues eso lo dejo así lo que voy a hacer es cambiar cambiar la calidad a 60 tiene que estar en 60 la calidad baja no, espera voy a activar cosas voy a activar las sombras fuera por ejemplo las texturas bajas también venga vamos a probar así a ver qué pasa a ver bueno, hombre se ve hasta mejor si no, a lo mejor lo que debería hacer es ahí, ahora se ve bien ¿no? ahora se ve mejor va mejor vale, vale pues al menos si así va bien lo dejo así vale lo único que no me convence mucho el layout la verdad debería subirlo todo un poco esto de y la lista de eventos y la webcam y la chatbox no, la chatbox la voy a dejar vale, no me voy a dejar dejarla en plan ponerlo aquí yo creo que está mejor bajo esto para aquí abajo es que pensaba que luego se verían los nombres y tal pero en el fondo es verdad que importa poco yo lo veo escucho bien no sé ahora parece que va uy esto se me ha ido al culo vale así vale, voy a probar el chat os pongo vale, estáis ahí en un lado vale vale o sea, no he jugado en mi vida a oh dios no he jugado en mi vida en PC vale es la primera vez que juego con ratón y teclado y básicamente no tengo ni idea de lo que estoy haciendo ¿qué tal va? ahora que me estoy moviendo algo más estoy haciendo cosas hombre, es que sobre todo este tema es que me daría pena empezar el torneo y no poner hacer directo yo creo que sé que ya para una chorradito de esta que hacemos vale ¿cómo me tomo esto? acabo disparando vale vale, vale, vale lo veo jodido, eh yo creo que mi objetivo en este torneo es ensetarme y que sea lo que Dios quiere no sé ni qué es esto en este mapa no he jugado nunca vale, ¿cómo se construye? ¿a la M? no, vale, la M es el mapa normal vale hay algún momento que va con lag pero a mí no me molesta pues si a ti no te molesta Fran no sé mientras vaya más o menos bien ¿sabes? que a mí el juego me va bien y mientras más o menos en general vaya bien en el directo yo creo que me puedo dar por satisfecho vale, ¿cómo se construye? con la Q Z XC joder ah, vale es justo el de abajo vale, vale vale lo de construir creo que no lo voy a ni intentar porque es que no no me veo capacitado a ver lo que sí quiero quitar es cosas de aquí de mi pantalla el layout ¿qué tal lo veis? se ve decente vale voy a quitar esto voy a cerrar esto también el mezclar de volumen al cagao Fornite ya está disponible para jugar gracias Epic Games vale pues si en principio todo va decente vamos a probar a echar una vamos a probar a echar una algo creativo quiero quiero probar a echar una y ver qué tal me me desenvuelvo lo veo muy jodido eh me voy a ir parece que ya todo va bien y voy a echar unas partidas de prueba la paliza me van a meter yo aunque voy a hacer voy a marcarme un oro en play y y voy a intentar insetarme a algún lado porque porque me veo muy perdido vale ya está esto qué tal se ve el layout bueno es un mogollo de la hostia ahí en el medio vale entonces en solitario endgame escuadrones en busca de sistemas del infinito contra ellos vale venga un en solitario vamos a probar un en solitario no tengo nada o sea tengo lo que me dieron cuando jugué en su momento que fue entre poco y nada planteo algún baile vamos no me he gastado ni un pavo aquí y y nada la verdad es que estaba pensando que a lo mejor me molaría pillarme alguna cosa de marvel creo que se me pasó uso mi mi código y ya está pero pero por probar ah que le tengo que darle a jugar es verdad me está muy mal esto pinta muy mal yo ni tengo el juego es gratis así que lo puedes tener yo jugué un poco en switch en switch si jugué algo pero pero jugué básicamente hasta que gané una partida y cuando gané una partida lo dejé no jugué nunca más porque luego en tema battle royale y tal me ha gustado bastante más el noob master 69 te mato me ha gustado bastante más apex apex me ha gustado bastante venga vamos a probar vamos a probar ahora resulta que ganó la primera mía si no te mueves el primer disparo tendrá mayor precisión gracias mi tostadura ni lo tiene hombre supongo que será tema de bajarle los gráficos mucho que como es muy cartoon y tal no creo que le cueste vamos supongo se lo tira la switch vale hostia que raro está esto ¿no? vale corre automáticamente vale ay como se le da las gracias al conductor autobús como se salta espacio vale como se le da las gracias al conductor F no vale vamos a caer no sé dónde caer vamos a caer allí que vale hostia que raro es controlarlo con ratón es que había pensado digo ¿qué botón va a ser? pues otro meme F vale vamos a intentar ir ahí al poblado ese a ver a ver qué pasa que mal me veo que mal yo en Fornite va a caer aquí que más da yo en Fornite siempre era de ay mira hay como corrientes de aire yo era de los de caer súper lejos lejos de todo cristo ponerme a lootear y ya cuando quedan 5 o 6 entonces ahí empieza mi partida cuida que hay peña ah que es una F sí ahora sí que F es que no sabía qué arma pinta muy mal esto pinta muy mal pinta muy mal 80 al menos no queda último ay ay jaj 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 jaja pinta muy mal jaj 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 el lag? ¿Ha ido más o menos bien? ¿O qué tal? Voy a cerrar la puerta. Que mi familia tampoco se tiene que enterar de lo manco que soy. Aquí ya lo sabrá. Vale. Se coge la E, vale. Que empecé a pegarle primero ahora. ¿Cómo se dan las gracias? Z, no. Clic derecho, clic izquierdo, no. ¿Cómo se dan? Enter. No, no sé cómo se dan las gracias al conductor del autobús. Venga, esta vez voy a caer en plan aquí, al bosque este. Uy, no. Creo que pinta algo mal esto. No, sí, 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 venga. Confío, confío. Vale, aquí. Voy a no seguir el último, ¿eh? Estamos... Objetivo, quedar mejor del 80. Dios, ya se está tir disparando. Mierda, hay peña aquí. Acá es verdad que si le doy, se baja antes. Ah, qué bien. Me voy. Con el botón del gesto... ¿Cuál es el botón del gesto? Es que no he jugado nunca en PC. Ay, qué mal. Venga. Yo para ahí no voy, ¿eh? ¿El botón del gesto que es la C? No. Ah, tíos. Ah, con la C también se le da para construir. Vale, vale. Venga, a ver, necesito... Un arma. Esto es una tormenta, guay. ¿Qué pasa? Vaya humillación va a ser el torneo. ¡Adiós! Creo que este es un banco con... Hostia, es que... Este está ahí diciendo qué puto banco me ha tocado. No tengo munición. Vamos a pegarle de hostias. Mira, qué chaval. O sea, es que no me sé ni mover. Nah, si no le pillo nada. Nada, nada, nada. Primer fracaso del día. Le he perdonado la vida, ¿eh? Que lo sepáis. Qué malo soy. Pues menos mal que no tenía ningún arma porque si no me revienta. Es que el tema también con estos juegos es que yo estoy acostumbrado al Call of Duty. En el Call of Duty básicamente o apuntas o te jodes. Y... Y en estos no. En estos todo lo contrario. Casi es mejor que no apuntes. Venga, dame munición de algo. De algo que yo tenga, por favor. Ahí me dio un cofre. Vale, puedo hacerme la del arbusto todo el resto de partida. Creo que ves los botones... A ver. Ah, pues sí. Esta me la acaban de dar. Como sea. Espero que no tenga copyright. Vale. Pfff, qué mal. Me veo mal. Me veo fatal. Me veo fatal. Mira, voy a ir a por estos, hostia. Aunque sea para joderles un poco... ¡35! ¡Ojo! Hostia, qué mal soy. Soy malísimo. Lo siento mucho por los que estáis aquí viendo esto. Que sois poquitos. Pero he llegado a la conclusión de que soy malísimo. Ay, por favor. Qué mal. A ver. No sé. Es que si meto a Mirra Mirra se va a frustrar conmigo. El pobre. A ojo, estás jugando a Fornite. Yo que tú usaría el código si el griego trabaja ahí en la tienda. Lo usaría. La verdad es que debería pillarme algo, pero... Hostia, es que gastarme dinero para un torneo de estos. A un juego que no voy a jugar más porque es que no... No me gusta. Y no se me da bien. A ver. Vale, vamos a probar un... Me meten... Me meten directamente en... Con micro porque no quiero darles la tabarra. La tabarra. A ver, aquí. En principio, es activado. Pulsa para hablar. Activado. Ah, no, entonces... Sí, vale. Si tengo que pulsar algo para hablar que no sé qué será. Voy a aplicar. Vale, vamos a probar... No, 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 no. Solitario no. Vamos a probar este de Endgame. A ver qué es. Gente, me veo muy verde. Me veo muy verde. Muy, muy, muy verde. Qué humillación. No, soy nivel 3. Al menos tengo excusa. ¿Y de qué soy nivel 3? Si no he jugado. En esta temporada. Espera, ¿qué, qué, qué? En el último directo no me la jugué a meterme porque no quería comerme spoilers, pero aquí estoy con mi medio año de sub... Joder. Qué nivel. Muchas gracias, Infernal. Hay que ir a hacer el ridículo hoy. Lo que no sé es por qué el GIF no ha salido el que te tocaba. Tengo que revisar eso. Es que como hace la hostia que no... Espera. Derrota la horda. Los hitos tienen un número de red... Hay que... ¿Este consiste en Madarchitauris? Bueno, soy Infernal, que muchas gracias. Que eres un crack. ¿Esto qué es? Pues Potti. Básicamente a las 10 hay un torneo de Poketubers de Fornite y yo estoy calentando porque nunca he jugado en PC y ya hemos visto de momento la gente que ha estado por aquí ha visto que estoy muy jodido. Jugué en Switch que claro, no se controla para nada igual hasta que gané una que además la gané con Poten que Poten no ha ganado ninguna. Y... Y dejé de jugar ahí. ¿Ya estoy en partida o no? No, no. O estoy en partida. No, no. Estoy perdido. No, el autobús está aquí. No entiendo nada. Siempre puedes hacer la guarda. No, no. Ese es mi objetivo. Mi objetivo hoy es ensetarme y ya está. Y si mato al último o le jodo la partida a alguien, bien. Lo malo es que luego va a haber dúos. Y hombre, espero no joderle la partida a nadie porque es que no me lo he capacitado. Porque tú ves Fornite y Pokenite. Exacto, poti. Veo que con todas las de... Adiós. Vale. No voy a empezar la partida. Otana está en camino. El de una cesarece es que sale con las seis gemas del infinito o se va en meros fuerte como para derrotarlo. What? C. Si te elimina intentarlo de nuevo. Tendrás esta oportunidad hasta que nos siga Otana. No sé de qué me hablan. Mira, ahí brilla algo. Voy para allá. Estoy muy perdido. No me estoy entendiendo de nada. Fornite ha cambiado mucho desde que él jugaba yo. Vinterbus ha abierto un segundo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Deja... Quédate en una escena y deja que las otras pizajas o trabajo. Eso pienso hacer. Vale. Aquí hay una cruz que no se... Ah! ¿Qué tengo que hacer? ¿Picarlo? Anda. Vale. Blandir el hacha lanzarle en el aire salta al... Vuelve, no. Qué susto. ¿No se rompe nunca esto? La gema de la realidad está en camino. Vale, su boca... Vale, vale, vale. Pica ya, ya pica, pica. Vale, vale, vale. Pues nada, ya con esto he ganado, ¿no? ¿O qué? Lo que espero es que no se rompió. Mira, ala. En un evento 20 vs 20 un equipo debe recolectar las esquemas. Me dará las heridas y esto que debe evitar que el equipo... Anda, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Hay un poco de lag cuando usas el hacha. Bueno, porque estoy demasiado fe. Vale. O sea, que ahora mismo la partida depende de mí, ¿no? Que yo soy Thor. O sea, estamos un poco... A paso de coger nada. Estamos un poco jodidos. A Thanos está por ahí. Voy a por Thanos. Traedme a Thanos. Me acuerdo que en el primer modo de juego, que yo no lo jugué, pero vi gameplays, Thanos estaba rotísimo. Así que, a ver qué tal ahora. Bueno. Al menos, espero ser mejor Thor que el Thor de Endgame. Ay, mira cómo mola. La gema de Bodhi está en camino. Esa. Supongo. ¿Y eso qué es? No sé qué es lo que está pasando. Ahí está la gema de poder. Vale, vale, vale. Vale, 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 valita. Y eso no sé qué es. No, a lo mejor es una marca de mi equipo. Todo el mundo tiene una arma especial que no se gasta, menos los villanos. vale, vale, vale. eliminado con el escudo del Capitán América. Vale, 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 vale. No está Thanos. Ha muerto. Sí. Aparece. Mira, ahí peña. Apunta la cabeza, que no cuesta mucho. Lo intentaré. Ay, mira, este tiene, anda, un arco. Si la cojo me muero, como en los juegos, de verdad. O sea, en los juegos, en las pelis. Vale, vale, vale. O sea, y ahora lo único que tengo que hacer es defenderla, ¿no? En plan, que si viene alguien, yo agajapú. Vale, por ahí viene gente. Vale, y Thanos viene por ahí. Tengo miedo. Vale, si hay peña. Adiós. Claro, y van cayendo todas y no podemos proteger. Vale, vale, vale. Pues está guay. Ahí viene gente. Vale, 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 vale. Y todos renacemos hasta a veces. Los héroes no pueden cogerlas, van a defenderlas hasta que los héroes hagan cien kills. Vale. Claro, si cargarnos a todos los de su equipo. Vale, 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 vale. Vale, vale. Pues nada, me quedaré aquí mientras charlamos. ¿Y si se cierra la tormenta en una gema? ¿No pasa nada? No entiendo este modo de juego. ¿Qué está haciendo esto? ¡Qué susto me ha dado! El ojo de halcón. Y todo el mundo es un... ¿Qué mal tiempo está en camino? ¿Qué está haciendo esto a sal scenarios? Estoy perdidísimo Vale, por ahí hay dos gemas Eh, la del pod Se ha teletransportado Ay, mira, ahí hay un paisano Los hombres pueden revivir Todo lo que quieran Hasta que Thanos tenga las 6 Y les haga insta-kill Vale Ha capturado la gema del poder ¡Uy, Thanos está aquí arriba! Dios ¡Adiós! Vale Claro, yo de lejos No puedo hacer mucho Si una gema queda en la tormenta Esta vuelve a caer Vale Vale, vale, vale Voy a quedarme aquí Con la gente que sabe Porque si estoy yo solo Me van a petar el culo Efe Sí, la verdad es que sí Tiene el escudo de Capi Hay que robar a Thanos Hay que robar a Thanos Vale Desde aquí no les doy, ¿no? Imagino ¡Oh, le di! ¡Oh, le maté! ¡Oh! Vale, ahí está ¡Brigmetanos! He murió No, he matado a uno He matado a uno Para que no vea a nadie Ah, vale Ya veo que hay otro con el gacha Vale, vale, vale Joder Estoy tan loco regresado Está pa' allá Estoy tenso, eh Parece que no Pero estoy tenso ¡Brigmetanos! ¡Oh, me carga Thanos! ¡Oh, oh! O no O no A lo mejor no Ah, no, está ahí Ah, que puede saltar Vale, vale Mira ¡Brigmetanos! No está, hiripoputa Ahí ¡Toma! ¡Oh, me he cargado a Thanos! Espero No lo sé Madre mía Es bastante divertido Desde aquí Y eso que no sé Lo que estoy haciendo Ha capturado la gema De la mente Pero si estaba Si la teníamos aquí ¿No? No jodas Vale, está pa' allá Yo voy a ir a portano Hasta el rato, eh Hasta pa' aquí Mira, hay un paisano ¡Uy! ¡Ah, sí le maté! Toma, chaval ¡Ay, me mató! ¡Oh! Apunte la cabeza Pero no muy bien Al parecer Admira a Thor Eso es lo que pasa Si apuntas al cabeza ¿Dónde está? Estaba por aquí, ¿no? No sé dónde estoy Va, hasta llegué tarde ¡Ay, me mató! En este stream Se admiten chistes De spoilers de Endgame Hombre Mejor no Por si acaso Alguien no se la ha visto No, por favor Que estoy esperando Para comprarla online No, eso Yo creo que mejor no Ay, hostia Está topa ya Todavía es un poco pronto Para hacer spoilers Se me olvida que me la quitan Vale Tengo que apuntar más arriba Porque si no Me quedo corto ¿Dónde está Thanos? Toma, toma, toma Toma Ah Está muy roto Está muy roto Pero le he metido una buena hostia Le he metido Me he sacrificado Por el bien del equipo ¿Y cuánto hay que...? O sea, les quedan 15 ¿No? Entonces si nos cargamos a 15 Ganamos Que están todos ahí arriba ¿Vale? Murió Joder Joder ¿Solo tienen dos gemas? ¿O solo tenemos nosotros dos gemas? Ah, no Solo tenemos nosotros dos gemas Hostia A la amplio Va a ir para ahí arriba Pues ahora vamos yendo A eso sí que le da la cabeza Vale Voy de tres kills, eh ¡Uy! A ese en el culo Madre mía Me estoy haciendo Un probaso en esto, eh Otro fuera Cuesta lo que cueste Ha completado el guantadero del infinito ¿What? No jodas Pero si teníamos ¿Tienes pensado en hacer un Discord del canal Como el señor Murky? En principio no Porque no... No voy a pasar mucho tiempo en él Pero bueno, más ¿Ah? Tiembla ninja Sí, sí Sí, sí Qué manco soy Qué manco En fin El torneo es a las 10 Es dentro de hora y 10 Creo que lo suyo sería que Que yo cenase ahora Primero para no torturaros Y segundo para que tengáis El directo más entretenido Que es luego con los... Con los... Es de este Poketubers Yo votaría más por un Poketuber Tetris Battle Royale Ya, pero es que eso Para eso necesitas la... La... La Switch Y con el... Internet El Fornite Lo puedes jugar aquí Lo puedes jugar O sea, en el PC En la Play En... En Xbox En... En... El pase de batalla Sube nivel Ok Pues muy bien Ay, mira que guay Lo puedes jugar en todos lados Entonces... Y puedes hacer las partidas personalizadas Porque... Epic nos ha dado acceso Y a eso y tal Entonces... Eh... El tema del torneo Sobre todo es por... Por pasar un rato Agradable todos Eh... Picarnos un poquitín Y... Y nada Eso Y para que Oye Para que también vosotros Lo pesáis bien Yo que sé Imagínate que estoy en el... En el torneo Y mato a Retro Hostia Pues van a ser las risas O me mata a Retro Pues van a ser las risas También Entonces... Eh... Eso Me voy a cenar Pero dentro de una hora Empieza el... El torneo Estaré aquí un poquitín antes Para... Para charlar con vosotros Y... Y a ver si... Quedo top 10 En alguna Al menos Así que nada Muchas gracias por... Por haber estado por aquí Y nos vemos En una horita Para hacer el ridículo En un torneo ¿Vale? Venga Chao No, espera ¿Cuántos somos? Ah, somos 10 Somos poquitos Nada Luego si somos más Hacemos una... Una... Una raid De estas tope chungas Venga, anda Chao